Deje de andar, supiendo usted por mi Que su cochina vida yo no le ando estorbando Deje esa envidia y dedíquese a lo suyo Porque me tiene que vivir criticando A usted mis triunfos le chocan, le incomodan Superar me ha querido y ni a los codos me ha llegado Cree con palabras ofensivas opacarme Y a mi ni el diablo con sus rezos me ha corrido Usted no es pollo que me humille en la gallera Y menos perro que asuste con su ladrido No se meta más en lo que no le importa Déjeme vivir como me duele la gana Su traqueteo o no es mi problema No jodas más con chismes y cizañas Si su perra suerte le ha dado siempre la espalda Fue muy de mala si haya usted con su desgracia Pégese un baño con ruda y miado de suegra Marihuana, biche, tabaco y zumo de limón Pa' que le quite aquello de renacuajo La mala racha y le cure lo de lambón A ver si deja de meterse en mi camino Si no poco me importa pues de usted no vivo yo Yo triunfando en lo mío Y usted criticando Yo agarrando billetes Y usted criticando Bebiendo y mujereando Su envidia incomodando Con finca y camioneta Su envidia incomodando Me robo una gallina Y usted criticando O se calle esa jeta o le seguiré humillando No se meta más en lo que no le importa Déjeme vivir como me duele la gana Su traqueteo o no es mi problema No jodas más con chismes y cizañas Si su perra suerte le ha dado siempre la espalda Pues muy de mala si haya usted con su desgracia Péguese un baño con ruda y miado de suegra Marihuana, biche, tabaco y zumo de limón Pa' que le quite aquello de renacuajo La mala racha y le cure lo de lambón A ver si deja de meterse en mi camino Si no poco me importa Pues de usted no vivo yo Yo triunfando en lo mío Y usted criticando Yo agarrando billetes Y usted criticando Bebiendo y mujereando Su envidia incomodando Con finca y camioneta Su envidia incomodando Me robo una gallina Y usted criticando O se calle esa jeta O la seguiré humillando